Hola la canción, vámonos con otro mi querido, Laurita Garza Señora Bundis, cual quiere, cual quiere señora Bundis Vámonos, Laurita Garza Te llora, que no la sirve escondida Laurita, patoas, gloria, porque ahora quería Y como para ir a casarse Oh, ¿por qué más jodía? Hallaron dos cuervos muertos al fondo de una parcela Uno en el medio de la, el prometido de la ciudad Que no vuelve a una calza La maestra de la escuela La última vez se vieron Que ya lo mando a llamar Camino de la alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Sensacional, vamos a hacer una pausa Regresamos nuestro micrófono Está allá, le vas a hablar